¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien, saluditos a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo, esperando que más tranquilos ganamos, no ganamos bien. Hay que entrar de lleno al resumen del partido de hoy. Guatemala ganó 1-0 a su similar de Cuba. En los 90 minutos Guatemala no mostró mucho fútbol, mucho contragolpe no lo mostró. Se nos lesionó Rubio Rubín, esperemos no sea algo grave y se encuentre listo para el próximo partido que es ante Canadá. Mentes Line, para ver bien en términos generales, jugó un partido normal, no te puedes decir un partido extravagante de otro mundo que es el jugador que hace la diferencia, no, pero dio el pase. Y eso es suficiente como para darle un 6 de 10, yo te soy honesto, le doy un 6 de 10, jugó un partido normal. Probablemente sea porque está lesionado, algo que la federación junto con el profesor Tena nos lo dicen apenas unos días atrás de cara a su debut, que no está para jugar los 90 minutos. ¿Por qué escondieron eso para nosotros como aficionados? Porque eso hubiera visto una perspectiva menor para el partido del día de hoy. Porque hay que ser honestos, esperábamos más de él, yo no sé ustedes, pero yo esperaba más de él. Tanto viendo resúmenes, viendo partidos completos de resumen de él, consideré que podía aportar más a la selección. Y nos resulta dos días atrás de que él no estaba para los 90 minutos, que lamentable. Pero bueno, para términos generales, Guatemala ganó, ganó bien, no, ganamos, normal, ganamos con lo que nos alcanzó. En el primer tiempo jugamos un partido desde el primer minuto bastante agresivo, buscando al error de la defensa cubana. Tristemente Rubio Rubín se nos lesionó, entró Darwin Lom. Darwin Lom es más un 9-0, es un jugador que te juega en el área chica. Intentó hacer lo que hace Rubio Rubín, correr a la izquierda, a la derecha, centro, ir a atacarle al portero. Si no es por el gol que echa, ahorita todo el mundo lo estuviera afunando. Se jugó un partido normal, entró Darwin Lom, el partido siguió pues trabándose mucho. El árbitro, qué árbitro tan malo nos tocó, cada balón que paraba comenzaba a platicar con los jugadores. Qué estresante fue eso y sobre todo eso da un minuto de reposición en la primera parte. O sea, qué piensa ese árbitro, qué piensa la CONCACAF de seguir trayendo árbitros a estos torneos internacionales con muy baja calidad, por Dios. Qué lamentable, honestamente. Después de eso el penal, para mí en lo personal es un penal claro. Le pegó en la parte de atrás de Cuilapa, ya había ganado la jugada prácticamente y pues es un penal claro. Para mí, Aarón Herrera lo tenía que tirar. De hecho, él fue, pueden ver la repetición, a pedirle el balón a Darwin Lom y no se lo quiso dar. Jugó, pateó mal. Muchos dicen, no es que el portero se tiró bien. Si el balón no hubiera ido con fuerza, por mucho que el portero le hubiera tocado, no la iba a parar. Darwin Lom pateó mal el balón. Se reivindicó en la segunda parte, perfecto. Pase de Mendes Lang. Mendes Lang jugó un partido normal igual. Le hizo el pase a Darwin Lom y gol. Ok, ese gol no se alcanzó. Pero yo no creo que un gol no se alcance ante Canadá. No creo que un gol no se alcance ante Guadalupe. Y viéndolo, teóricamente, que es Jamaica en el grupo A quede en segundo lugar. No creo que un gol no se alcance para sacar a Jamaica de la contienda después del rondo de grupos. Entonces, tenemos que sentar cabeza. Tenemos que analizar mucho este partido. Jugamos mal. Para mí, jugaron normal. No jugamos mal. Jugamos normal. Y vimos las carencias que tenemos. Sin Rubio Rubín, Guatemala arriba, no tiene pies ni cabeza. A solo que Mendes Lang ya se encuentra al 100% ante Canadá. Y, pues, pueda demostrar la capacidad que tiene. No se concretan pases. Muchas faltas en los últimos minutos. Guatemala perdió mucho tiempo. Todo eso hay que irlo retroalimentando y analizando para no volver a cometer esos errores. Ni ante Costa Rica se perdió tanto tiempo como en este partido. Nos conformamos con un gol. Ante Cuba. Ganamos, sí. Hay mucho por mejorar. Hay un gran camino por recorrer. Comprendo eso. Me dejó muchas dudas, honestamente. Me dejó muchas dudas este partido. Pero le voy a dar el beneficio de la duda a los siguientes factores. Primero, la cancha en mal estado. Si se dieron cuenta, la cancha literalmente parece un potrero. Pero, porque llovió mucho también. Hay demasiado calor y la humedad está subiendo. Ese vapor ya me imagino cómo era eso. Un horno. Comprendo esa parte. Aparte de eso, el último factor que yo estoy dándole el beneficio a la duda. Es que, por primera vez, el once titular de Guatemala jugó su partido. Lamentablemente, en los primeros minutos, Rubio Rubín salió. No pudimos ver al once titular. Son cositas que le voy a dar el beneficio de la duda. En la segunda jornada, ¿podamos mejorar estos errores? Yo no sé qué piensan ustedes. Espero, pues, les haya gustado bastante este video. Escriban en la caja de comentarios qué les parece. Yo voy a tratar de responderles a cada uno de ustedes. Y, pues, nada. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Por escucharnos. Por ver este análisis. Que haya sido de su agrado de cada uno de ustedes. Y, pues, no se preocupen. Nos vemos en una próxima. Adiós.